Y estamos muy orgullosos de tener a una catracha, un orgullo para todos nosotros. Ella es Cintia Maldonado y la tenemos desde la ciudad de Barcelona, España. Queremos darle la bienvenida a Buenos Días, mi gente. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Laura. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este matinal. Buenos días. Y estoy encantada de poder estar con todos ustedes compartiendo en esta mañana. Gracias. Bueno, primero nos encanta saber que eres hondureña. Cuéntanos un poquito de dónde eres y hace cuánto tiempo te fuiste para allá. Cuéntanos tus inicios de tu familia aquí en Honduras. Llevo 15 años viviendo aquí en Barcelona, Laura, en una ciudad que está al ladito de Barcelona, que se llama Hospitalet de Llobregar. Nací en Honduras, en el departamento de Colón, en el municipio de Sonagueras, en una aldea muy pequeñita que se llama Lanza, que según todos habrán pasado cuando van a Trujillo. Está un poquito antes de llegar a Planes. Excelente. Bueno, y eres una escritora que ha logrado salir adelante allá en Europa. Cuéntanos acerca de tus libros, tus logros. Queremos conocer un poquito más sobre ti. Gracias, Laura. Mi primer libro fue un libro de relatos titulado Mujeres Migradas. Este libro fue el que a mí me dio a conocer aquí en Europa. He estado en Suiza, aquí en España, en varias ciudades presentando el libro, debido a la temática que trata, ¿no? Que trata la temática de las mujeres, justamente como dice su título, Mujeres Migradas. Mujeres que dejamos nuestro país para ir en busca de mejores oportunidades a los países más desarrollados, por así decirlo, ¿no? Y lo que hay detrás de ello, que está la historia de cada una, ¿no? En muchos casos, historias con emociones encontradas. Luego he publicado el poemario, que se titula Emociones Diversas. Es este libro, en el cual también, siempre mi forma de escribir es esa, ¿no? Dejar ver esa esencia, ¿no? Y dejar ver esas emociones que tenemos como personas migradas, ¿no? Que dejamos nuestro país de origen, como ya dije, en busca de esas mejores oportunidades. Y luego tengo un tercer libro, que es Encuautoría con mi hija, que es un libro infantil ilustrado, porque me interesa mucho esta parte del arte también, como herramienta para la educación. Entonces, es un libro infantil ilustrado, que por cierto, lo ilustró una artista del progreso, Tatiana Sorto, de TES Estudio, y es un libro en el que los niños se pueden involucrar, coloreando lo que son los personajes. Excelente, me encanta, me encanta. Cuéntame un poquito acerca de cómo Europa te ha aceptado, te ha abierto las puertas como hondureña y sobre todo como escritora. Bueno, Laura, yo siempre estaba haciendo labor social aquí, básicamente en la ciudad donde resido, en los hospitales de Yovela y también en Barcelona. Pues en diferentes temáticas, en la conquista de nuevos derechos, ya sabemos que a los inmigrantes siempre, por ejemplo, en cuestiones laborales, los trabajos que están decididos para el colectivo migrante, son siempre de menor calidad. Entonces, ha sido ahí donde yo siempre he trabajado en esos colectivos vulnerables. Y yo misma he roto esos paradigmas, ¿no? Dedicándome a otras cosas que generalmente están predispuestos para la gente autóctona, ¿verdad? Y ahí es donde este trabajo también, en conseguir que las personas migrantes, en especial las mujeres, pues que también podamos romper justamente esos paradigmas. Pues para mí la acogida ha sido muy buena. Yo me siento una más de esta ciudad donde resido, de Hospitalet de Llobregat, hago uso de los espacios y participamos en cuestiones culturales, trayendo a conocer lo que es la cultura hondureña con la asociación que tenemos, que es la Casa de Honduras Barcelona. Hemos comenzado hace muy poco, pero ya estamos haciendo algunas actividades. Ok, me encanta, pero me imagino que extrañas la comida hondureña. Yo sé que allá hay comida hondureña, pero nunca cómo se prepara aquí. Cuéntame un poquito. Así es, Laura. Bueno, que hay de todo ahora. En los últimos años, como ha crecido el colectivo hondureño, así también ha crecido el dimensio también que se genera, ¿no? Alrededor de cada colectivo migrante. Sí, extraño las comidas, pero la verdad que si uno tiene ganas de comer algo, solamente se lo compra y uno se lo come con la esperanza de que viene de la tierrita, ¿no? Excelente. Al final. Me imagino que hay mucho hondureño ya por allá, así que te sientes ya en familia, pero nunca cómo estar en tu tierra. Así que, bueno, desde aquí te mandamos un gran abrazo. Para terminar, cuéntame un poquito de los premios. Sé que has recibido varios premios. Nos sentimos orgullosos de ti. Cuéntanos. Muchas gracias, Laura. Sí, entre los premios que he tenido, justamente tengo uno de visitante distinguido en la Ciudad del Progreso. En el 2019 estuve en el Festival Internacional de la Espera Infinita en esa ciudad. También tengo a la Mujer Latina Creadora por JTV Eventos, un evento que se celebró aquí en el 2019, creo. Y luego en el año 2020 tengo otro premio también como Mujer Latina Creadora en el área de la literatura. También tengo algunos, no premios, sino reconocimientos por participar con diferentes colectivos y lo cual a mí me sirve de empuje para continuar creando y continuar contribuyendo. Muchísimas felicidades, Cintia. Te deseamos el mejor de los éxitos y muchísimas gracias también por este espacio. Así que no cabe duda que tenemos una hondureña cinco estrellas. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias, Laura. Saludos. Saludos. Bueno, nos vamos a ir rapidísimo a una pausa comercial y ya volvemos. Gracias. Saludos.